¿Qué tal amigos? Estamos acá con Isabel, ella forma parte del grupo Avatar. Ella es una profesional muy dedicada a la cual me da mucho gusto conocer y tener entre mis amigos. ¿Cómo estás Isabel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo les está yendo Avatar de acuerdo a los proyectos en los cuales tú estás inmersa? Sé, por ejemplo, que han entrado con mucha fuerza en un proyecto novedoso alrededor del idioma inglés. Cuéntanos quizá a nuestros amigos de equipo lo que estás haciendo. Sí, bueno, yo me encargo de varias cosas en realidad, de asistencia en varias cosas, coordinación de algunos proyectos. Nos está yendo muy bien, estamos creciendo mucho más. Tenemos este proyecto que empezamos a hacer hace como año y medio para el aprendizaje en inglés. Porque con un grupo de chicos, alumnos de comunicaciones, de psicología y un alumno de ingeniería informática, nos juntamos y dijimos, qué bueno sería, o sea, nosotros empezamos a aprender inglés con videojuegos en nuestra vida. Entonces dijimos, qué bueno sería hacer un videojuego que te haga practicar el inglés y que lo puedas aprender de manera lúdica. Entonces hicimos todo un mundo fantasioso. Es un juego de point and click antiguo, más o menos tipo como Monkey Island o Indiana Jones de paracomputadora. Es un formato, el point and click te permite mucho interactuar con los personajes. No solamente hacer cosas, sino es a veces convencer a un personaje de que te ayude a hacer algo. Para eso tienes que usar el lenguaje adecuado, algunos trucos. Puedes contestarle mal a alguien, puedes contestarle bien, puedes ser un poquito hipócrita a veces. Pero tienes que saber, digamos, contestar y para eso necesitas saber en inglés. Digamos que está en todas las situaciones. Se presta para que la gente interactúe de manera natural con el inglés. Qué bonito. Exacto, es natural. Son cosas naturales que es como si conversaras con cualquier persona y no sientes que estás poniéndote a prueba. Que esa es la diferencia con los videojuegos que nosotros hacemos. No queremos que el jugador sienta que está siendo evaluado, pero sin embargo está aprendiendo. Excelente. Eso es como que lo más importante para nosotros. Excelente. Y dime, desde el tiempo que tú estás acá, ¿cómo has notado la interacción en vinculación con otras unidades en el caso de la Universidad Católica? ¿Han fortalecido relación con otras unidades? De hecho, sí. Por ejemplo, en investigación, tenemos una investigación que es de sabiduría digital. Que es esta persona que puede utilizar la tecnología de manera sabia. No solamente saber utilizarla, sino aplicarla para adquirir conocimientos o crear cosas. Entonces, para ello, nos hemos juntado con la Facultad de Psicología, con algunas profesoras de la Facultad de Psicología. Y ahora las estamos juntando con la DIA, con la Dirección de Informática Académica, que es la que nos están apoyando. Porque ellas también tienen una parte de evaluación de tecnologías en la educación. Entonces, nos estamos apoyando bastante con ellos. Porque, claro, nosotros tenemos toda la expertise y juntando gente, juntando direcciones, haces cosas mucho más grandes que si solamente estuviéramos nosotros solos. Pero qué bien. Tenemos proyectos con la Facultad de Informática, por ejemplo, que estamos en una guía ubicua. Que es mediante un smartphone, un smartphone, un iPhone ponte, tú te puedes ubicar. Puedes saber, por ejemplo, dónde está la Facultad de Informática sin tener que verla. Entonces, la Facultad de Informática nos ayudó, conseguimos un fondo para esto. La OCA, la Oficina Central de Misión, también nos está ayudando a que se vea más bonito, que tenga contenido. Entonces, junto con, digamos que somos tres unidades que juntos estamos intentando sacar algo. Entonces, siempre tenemos que estar articulándonos con la gente, siempre. Con estudiantes, un montón de estudiantes. Los guiones que hacen los videojuegos, los hacen estudiantes de comunicaciones. Wow, qué bien, qué bien. Siempre tenemos un experto temático. Es multidisciplinario el Grupo Avatar. Es bastante multidisciplinario. Qué bien, qué bien. Me agrada saber todos los avances que están teniendo, Isabel. Y dime, ¿qué mensaje les podrías mandar a la comunidad de equipo que te está viendo ahorita por la web? ¿Qué mensaje les podrías decir acerca de sus sueños, de hacer lo que les gusta? Bueno, hablando de la manera de lo multidisciplinar, es que no se cierran en pensar que un solo trabajo lo pueden hacer solamente una carrera, sino que como está yendo el mundo, vas a necesitar congeniar con gente de todos lados y vas a poder crear más cosas si es que como que abras tus proyectos. No, que tus proyectos no se queden solamente para ti, sino que puedas compartir tus proyectos y puedas crear cosas con personas de diferentes carreras, de diferentes especialidades, de diferentes edades también. Excelente, muchas gracias, muchas gracias amigos. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy buenas tardes.